Tenía que preparar una receta de ensalada y no sabía cuál hacer. Me encontré esta receta que por todos sus ingredientes que lleva me encantó. Está riquísima y aquí se las comparto. Vamos a comenzar cocinando las pechugas de pollo con cebolla, ajo, sal y unas hojitas de laurel porque quiero que quede aromatizado este pollo. Ahora, cuando ya estuvo listo, lo vamos a deshebrar muy bien. Enseguida vamos a estar utilizando apio que vamos a estar cortándolo finamente. Queremos que nos queden los cuadritos bien, bien chiquitos. Ahora, lo mismo vamos a estar haciendo con los tomates o jitomates y también con un chile jalapeño que yo le quité las venas, pero es opcional. Si ustedes quieren que quede más picosita, pues pueden dejársela. Igualmente que nos quede bien, bien finamente picado. Ahora, también vamos a estar utilizando cilantro que también lo vamos a estar queriendo bien, bien picado. Ahora, también vamos a utilizar una cebollita de cambray que vamos a estar picando con todo y la parte del tallo, toda. Sí, ahora sí, tenemos ya listos aquí estos ingredientes, bien, bien picaditos finamente, ¿verdad? Lo mejor que pude. Ahora sí, el pollo ya lo tenemos deshebrado. Entonces, vamos a empezar a agregarle aquí todos estos ingredientes. Y recuerden que esta es una ensalada que me gusta mucho porque igual ustedes pueden agregar cualquier otro vegetal que quieran. Un pimiento morrón, granitos de elote, no sé, muchas cosas que ustedes quieran agregarle, que sean de su gusto. Aquí le vamos a poner la mayonesa y también le vamos a poner la crema de leche, que todos los ingredientes se los voy a dejar en la descripción completos. Ahora, también estaremos utilizando el jugo de medio limón y el vinagre de chiles. Puede ser de lata si ustedes tienen. Yo tenía aquí unos que yo hice y pues estaban bien ricos. Le vamos a poner pimienta recién molida y también la sal, que pues esa no puede faltar. Los chiles, que son chipotles de lata, los piqué muy bien y estos igual es al gusto. Como ustedes la quieran de picocita. Mezclamos muy bien y a disfrutar de esta delicia. ¡Gracias!